Carlos Enrique Rodríguez Román Quiero contarles que hemos logrado invertir en cuatro años cerca de 600 millones de cristales en equipamiento y construcción aparte de todo lo que se ha tenido que ir haciendo sobre la marcha hemos pagado nuestras deudas y entre las cosas lindas que me satisface contarles es que ahora después de que tuvimos una caída a menos del 60% de la vacunación para las enfermedades que ya habían sido erradicadas del país no solamente ya recuperamos más de un 95% ese porcentaje de vacunación sino que estamos haciendo otras vacunaciones a nuestras niñas de 11 años las estamos vacunando en las escuelas en un programa interinstitucional entre Gobernación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Municipalidad en los establecimientos públicos y privados a las niñas de 11 años se les está poniendo la vacuna para prevenir el cáncer en la matriz quiere decir que dentro de 20 años nuestras mujeres van a estar sanas o con una probabilidad mucho más alta de salud en su aparato reproductivo que el que tenemos hoy sigamos unidos trabajando si no hubiera sido por la colaboración de Fundesa la participación de finanzas la participación de salud la participación de los trabajadores esto no fuera un éxito como el que es hoy sigamos unidos trabajando y hagámoslo juntos ¿qué esperamos? que podamos seguir venciendo las adversidades y superando los retos ¿a quién debemos agradecer? primero quiero agradecer a los saludistas y al personal administrativo y profesional afín a la salud porque ellos son los verdaderos héroes de todos los días y todas las noches porque la salud se necesita las 24 horas del día los 365 días del año